No he aceptado el dinero, yo he dicho que todavía ellos no han tenido plata para pagarme. Dicen que nadie es competencia si tú eres diferente a los demás, pero parece ser que Telemundo no piensa esto. A Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa, le quieren seguir pagando, pero sin que aparezca en la pantalla. Entonces, ¿si la quieren o no la quieren? Carolina Sandoval estuvo a punto de cumplir 7 años en el programa de Telemundo Suelta la Sopa, cuando de un momento a otro le dijeron que muchas gracias, adiós, bye bye. La periodista e influencer venezolana, quien acumula más de 2.5 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram, confesó desde finales del año pasado que ella se empezó a sentir un poquito incómoda en el programa. Pero tal parece que Suelta la Sopa y Telemundo no la quieren como competencia, ya que han estado viendo que su programa que se transmite a través de redes sociales ha tenido muchísimo éxito. Es por eso que la televisora de habla hispana, con sede en Estados Unidos, le propuso seguir cobrando su sueldo hasta finales de este año, sin aparecer en sus pantallas, con tal de que ella dejara todo lo que estaba haciendo. Tal parece que la competencia sí les llegó fuerte. A través de una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, Carolina contó que después de su salida de Suelta la Sopa, ella se encuentra muy bien, y que a pesar de que las cosas no salieron como ella quería, al final pasaron como tenían que haber pasado. Carolina cuenta que desde finales del 2019 ella estaba un poquito incómoda, porque ya quería dejar de ser esa persona, que era la mala de la historia, únicamente por seguir siendo conocida como la venenosa. En esta misma entrevista, cuando le hicieron la pregunta a Carolina, que si le había dolido que ya no la llamaran para conducir, ella mencionó, Depende de lo que llames dolor, dolor es cuando mi papá partió de este mundo, eso sí es dolor. Telemundo nunca dejó de llamarme, de hecho me están ofreciendo un contrato, para que me quede de aquí a que termine el año, pero no en pantalla. Ellos no me quieren en otro lugar de competencia, quieren que yo firme ese documento para simplemente tenerme, pero no al aire. Al parecer lo que ellos están pretendiendo es que Carolina cobre sin aparecer, pero ella confirma que no ha tomado la decisión todavía, que está dejando que el tiempo pase un momento, afirmando que los tiempos de Dios son perfectos. De igual manera, a través de una pequeña entrevista con el programa Chisme en Vivo, con Javier Seriani y Elizabeth Stein, Carolina también platicó que el día que hizo su en vivo, Carlos Mesber, su ex jefe, le había marcado a su esposo. En ese momento supuestamente Carlos Mesber le dijo, que él no podía hacer nada por Caro, que él no podía meter las manos por ella. Cosa que a Carolina vaya que le entristeció, ya que no solamente era un productor o un ejecutivo más, él es el padrino de su hija. Además Carolina comenta que ahora en el programa, Pero fíjate que lo que yo daba, si será que era único, que necesitan muchas para lograr tener lo que yo daba solita. Ella también platicó que le marcaron a su manager para que ella se disculpara por ese en vivo. Cosa que por supuesto no hizo ni hará nunca. A Carolina Sandoval le ofrecieron 60 mil dólares para quedarse callada. Pero Caro cuenta que no ha dicho, que no ha aceptado ese dinero y comenta. No he aceptado el dinero, yo he dicho que todavía ellos no han tenido plata para pagarme. Que es otra cosa, que yo estoy en nómina supuestamente todavía y me quieren seguir depositando dinero en mi cuenta, cosa que no he necesitado ni ha pasado. Caro afirma que el único que sabe esto a detalle es su abogado, que para ella toda esta enorme situación ni siquiera existe. Ella únicamente está enfocada en su familia, en sus hijos y en su vida. También dijo que ni siquiera sabía ni le importaba si suelta la sopa vaya o no a renovar contrato con Telemundo. Y que si el programa llega a cancelarse, eso es algo que a ella ni le interesa. Sobre el cuestionamiento de si ella ya había sacado a sus compañeros de su vida, Carolina firmemente respondió que sí. Y dice que prefiere estar en su teléfono grabando desde una esquina a esto. Bueno, voy a estar más feliz que todos los lambones que tienen que hacer lo que alguien más quiere que hagan para poder pagar la renta, mi amor. Carolina finalizó esta entrevista diciendo que jamás regresaría a suelta la sopa o un programa similar. Que ese estilo de programas donde habla 30 segundos ya no es para ella. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que en los videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que definitivamente Telemundo no quiera a Carolina Sandoval como competencia? ¿O simplemente no quiere que esté en los foros de absolutamente nadie? Ni en los de ellos. ¿Dónde crees que esté mejor Carolina Sandoval? ¿Por su propia cuenta? ¿O con alguna televisora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.